Hola amigas, amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues, contento, muy contento. Y el motivo, amigas, amigos, no es para menos. Déjenme decirles que el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, que recién acaba de publicar en su cuenta de Twitter, hará cosa de, pues, ¿qué será? Pues, unas dos horas, más o menos, aproximadamente, que en la cuenta de Twitter, pues, del gobernador del estado de Guanajuato, acaba de salir, acaba de publicarse un comunicado que está emitiendo el titular del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato. Permítanme un segundito. Salud, un delicioso café. Mmm, delicioso. Bien, el gobernador está anunciando, amigas, amigos, que a partir de mañana, 5 de octubre del año corriente del 2020, el estado de Guanajuato oficialmente entra en semáforo amarillo. Esto relacionado con la pandemia. Y que, pues, amigas, amigos, esto de que el estado de Guanajuato en su totalidad, en sus 46 municipios, ingrese a lo que es el semáforo amarillo, implica un relajamiento ya en todas aquellas situaciones que habían sido restringidas. De tal manera que a partir de mañana, 5 de octubre, lunes 5 de octubre, se abren, se abren, se abren espacios públicos, pero desde luego, evitando aglomeraciones. ¿Qué implica lo anterior? Que a partir de mañana, lunes 5 de octubre del 2020, se estarán abriendo ya los jardines, las alamedas, los parques recreativos, los balnearios, estos con un aforo de hasta un 30%, los espacios de congresos, de convenciones, sanitarios, conferencias y ferias al 30% de su capacidad. Los bares, las cantinas, los restaurantes con evento de bebidas, estarán abiertos a un 50% de su capacidad. Los casinos a un 30% de su capacidad. Esto implica, amigas, amigos, que pues ya, pues ahora sí, todos estos espacios que acabo de mencionar, a partir de mañana, pues ya estarán funcionando de una manera restringida. Eso sí, restringida. Aquí, aquí yo sí quisiera hacerles un llamado, amigas, amigos. Vamos a apoyar al gobierno del estado, vamos a apoyar a los gobiernos municipales. En todo, en todo caso, vamos a evitar aglomeraciones, vamos a evitar, pues hasta ahorita, que las cosas sigan permitiéndose, amigas, amigos, de esta manera. Si ustedes concurren a un jardín, eviten aglomeraciones, eviten juntarse grupitos de personas. Considero que, en la medida que acatemos todas las disposiciones que están dando las autoridades, en esa medida, paulatinamente, se irá restableciendo la normalidad que siempre hemos tenido. Esa es, amigas, amigos, la buena noticia que quería darles y que no quería esperarme. A partir de mañana, lunes 5 de octubre de 2020, se abren espacios públicos como jardines, alamedas, parques recreativos, balnearios con un aforo de 30%, espacios de congreso, conversiones, sanitarios, conferencias y ferias, hasta un 30% de su capacidad. Los bares, las cantinas y restaurantes con bebidas de alcohólicas, hasta un 50% de su capacidad. Los casinos, a un 30%. Vamos a ser precavidos, vamos a ser cautos, pues, no aborazarnos y querer abarrotar espacios donde todavía no podemos estar en aglomeraciones. Las cosas a la medida. Y desde luego, amigas, amigos, observando las medidas preventivas necesarias. Su cubrebocas, su gel antibacterial, su sana distancia, y desde luego, amigas, amigos, el respeto a los demás. Así las cosas, pues. A partir de mañana, lunes 5 de octubre, semáforo amarillo en todo el estado de Guanajuato. Amigas, amigos, ¡buen provecho!